Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, jugadores adictos Hoy lunes vamos a traer unas partiditas de Town of Salem, pues comencemos Pues bueno chicos, continuemos Vamos a ir con el nombre de... Manuelito Muy bien, vamos, con el nombre de Manuelito A ver cómo nos va en esta ocasión Que me toque un rol, tengo muchas ganas de jugar con un Town, la verdad, tengo ganas de jugar con Town Pero bueno, vamos a ver qué tal Ah, mafioso, justo cuando quiero jugar Town me sale mafia No me hagan esto, vamos allá Eres un miembro del crimen organizado tratando de llegar a la cima de la organización Pues bueno Vamos allá Obedezco órdenes, compas Muy bien Venane Buenas, hola Muy bien Hola Muy bien, muy bien, muy bien Hola Ay, a quien le damos cuello Muy bien Banane Vale, banane, escoge Banane, banane Muy bien Ay, 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 tenemos un jefe que anda distraído Pero bueno Voy a tener que escoger yo Muy bien A James Russell A ver si latino Muy bien Pues bueno, parece que sí matamos uno Parece que sí hay un SK En esta ocasión James Russell James Russell Lo mató la mafia Vamos a ver Era un Jester Pobre James Russell Muy bien, muy bien Lo mató el SK No encontramos testamento Era el vigilante Muy bien Pues bueno, empezó bien Porque la verdad es que luego matar al Jester está bueno, ¿no? Porque luego como que da ñañaras andar viendo Si votar o no votar por la persona Ahorita ya como nos deshicimos del Jester luego, luego Pues ya Muy bien Ay, de veras mataron a los James Es cierto Ay, ay, ay Es verdad A los James Muy buena Mataron a los dos James Pobres vatos A ver, ¿a quién investigó? Moni Noel No hay exe Así que Soy de los buenos Ese compa anda inventando Muy bien Muy bien, muy bien Migo Es Migo Migo Es de la mafia Se me hace Le diría que es Le diría que es Ese Pero No puede ser Muy bien Mínimo que nos matemos al Migo Antes de que me maten, ¿no? Bueno, me salvé Aunque Lo único que hacemos es tardar un poquito más En morir Porque ya me detectaron Una vez que me detecten No hay manera de sobrevivir Muy bien Muy bien Chavos Yo ya voy a morir Seguro Le dejo el resto a ustedes Pero me mato al sheriff Para no arriesgar Muy bien Anda con puntería Anda con Puntería Muy bien Y Se la olio Me hubieran matado Y yo ya sabía Que iba a pasar eso Pero de todos modos Ya me tienen En la En ¿Cómo se llama? Ya me tenían Detectado Y así como me detectó a mí Muy probablemente Luego detecta a los demás Les digo Cuando ven un sheriff Que anda con puntería Pues hay que estar con ojo ¿No? Porque Luego te jode Entonces Yo me quería chingar Al sheriff Más que nada Para eso Independientemente Que yo sabía Que iba a morir Por eso Por eso les dije A mis compas Les dejo el resto Camaradas Para chingarnos Al sheriff Perdón Al sheriff Si porque el migo Es sheriff Si lo sabía Con tanta certeza Que yo era malo Es porque es sheriff ¿No? Entonces Obviamente Así mejor nos Deshacíamos De un sheriff Que puede ser peligroso Yo solo espero Que si se lo maten Rápido Desgraciadamente No conté Con el bodyguard Tristemente No conté Con el bodyguard Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dije Al jailer BG Sacro Ayer defendiste A Manuelito Mucho Estos pobres Compas Están Quieren matar Al sacro Y el sacro Ni es de los malos Que mal rollo Van a matar A un inocente Pero bueno No hay No hay pecs Mejor para mi Listo No me crean Pues sabemos Que sacro No es de los malos Y espero Que no esté El gofader AFK Porque creo Que el gofader Está AFK Ojalá y no Porque ni una vez Me dio orden De matar a nadie O a lo mejor Es de los que dice Pues mejor que la mafia Decida ¿No? Muy bien Muy bien Medium Mi compi Sacro Se salvó Iba a escribir Eso Pero no Lo van a Van a sospechar Entonces mejor No escribo Nada Si Tenemos una AFK Parece que el Banane Ah no Si está el Banane ahí Que bueno Que bueno Si Perfecto Ha decidido Deshacerte De amigo Que bueno Van a deshacerse Del correcto Muy bien Muy bien Equipo Muy bien Que bueno Que se mataron Amigo Es lo que Es lo que les digo Mis mismos compañeros Se dieron cuenta Que amigo Andaba con puntería Y obviamente También decidieron Agarrar y decir No saben que Si hay que matar amigo Es normal Cuando de repente Ven a un sheriff Que ya le atinó Un mafia Luego en la partida Quiere decir Que luego Se anda con suerte Porque es que También luego Si la suerte Vale mucho Muchos decían Yo me acuerdo Que había unos suscriptores Que me decían Es que no es suerte Pero Tienen razón Por parte Es cierto No voy a negar Que el nivel De deducción Que tú tengas Influye y ayuda mucho Y disminuye Que de vez en cuando Cuando encuentres Alguien sea un grado De suerte Eso es muy cierto No lo voy a negar Sin embargo No podemos negar Incluso el suscriptor Que me decía Que no es suerte No puede negar El hecho de que La suerte influye un poco Si no tienes Un nivel de deducción Demasiado elevado Si que dependes Mucho de la suerte Mi nivel de deducción Va aumentando Y va mejorando Poco a poco Pero aun así No soy demasiado Como decirles No soy demasiado P en eso O sea No puedo decir Ah yo soy muy bueno Mi nivel de deducción Es impecable O sea Porque es una realidad Que no Entonces yo Si dependo mucho De la suerte En lo personal Entonces es lo que les digo Si de repente Ven a uno Que ya corrió con suerte Porque la verdad Es que yo prácticamente No había hablado ahí Ni para decir Que Migo me dio Porque sospechó Que él era mafioso O sea Seamos sinceros Migo de puro churro Le dio a Manuelito Y listo Le salió que era mafio O sea Fue suerte Tuvo suerte Entonces Obviamente Mis mismos compas Sabían que Era un cherry Bastante peligroso Y le dieron cuello De hecho Mi idea era Darle cuello yo Y que me colgaran Esa era mi idea Porque yo sabía Que me iban a colgar Desde el inicio Ya ven que yo le dije A mi equipo Saben que equipo Se los dejo Les encargo Ustedes la chamba Y listo El VG Hizo su chamba Bien Se la rifó Hay que admitirlo Pero pues Afortunadamente Mi equipo Se puso las pilas Que bueno Porque yo Me fui espantado Pensé que si estaba FK Porque el Banane Para ningún momento Dio órdenes Pero bueno Igual es de los que dicen Mejor que el mafioso Se haga cargo Muchas veces es bueno Porque hay que ser sinceros A mi me ha tocado A mi me ha tocado Ser jefe Y pues yo dar las órdenes Y mi mafioso Hacerlas Después me Me empiezan a insultar Y me empiezan a decir Que soy un no Y que no se que Entonces muchas veces Siendo jefe Es mejor que Dejes que decida El mafioso Por su cuenta Al final de cuentas Si el mafioso muere Ya no pueden echarle La culpa al jefe ¿Me entienden? Supongo que el Banane Era su lógica De este Banane De decir Listo Que se encargue el vato El mafioso Y así a mi Ya no me eche el pedo Porque la verdad Es que hay gente Que si luego Se pone muy al brinco Y te la empiezan a hacer De a pedo A mi me ha pasado Me la empiezan a hacer De a tos Porque obviamente Yo mando al mafioso Y de repente Si yo mando al mafioso Con el veteran Pues me chingan Y a veces hasta me insultan Salir de la escuela De adivinos Pues obviamente Yo voy a saber Que es el veteran O sea Lo mande a propósito Entonces es bastante triste ¿No? Que algunos mafiosos Se pongan en planes Mala onda Cuando muchas veces No depende del mafioso O sea Es mala suerte O sea Ahora si que Listo Y un buen método Es lo que hizo el Banane Me limpio las manos Dejando que este compas Se haga cargo Es una buena estrategia Si me lo preguntan Yo no lo había pensado Porque yo de hecho Casi siempre que soy jefe De hoy órdenes Pero Viéndolo bien Puede funcionar ¿No? Por lo menos Así asegura El jefe Que yo no lo voy a hacer Yo no se la voy a hacer De a pedo Si muero Si muero por un veteran O algo Es porque yo lo escogí Ya ven que de vez en cuando Yo cuando soy jefe Dejo que escoja mi compa Cuando veo que escoja mi compa Está el rol Está el personaje Le digo ok Y lo dejo por lo mismo Porque ahí digo Si te mueres O sea Es tu bronca O sea No me vengas aquí A reclamar Porque está cabrón Porque si da coraje La verdad Es que siendo jefe Te la gande a pedo Un mafioso Es una realidad A mi me da coraje A mi me ha pasado mucho Que me hacen de a pedo Y me insultan Me dicen Un montón de cosas Que soy un novato Que soy una caca Y bueno Y cuando realmente A veces no depende de uno Aunque también a veces Admito que yo de vez en cuando Igual si pude haberla regado Como jefe Porque también a veces A lo mejor en la partida Se muestra muy claramente Quien es el veteran Y no me di cuenta Yo de tonto Y lo mando al veteran Muy probablemente También ya haya hecho Esa tontería Porque les digo Que a veces Mi nivel de deducción Es muy alto Ahorita ya me pasa menos Pero esto que yo les digo Es cuando yo recién empecé Me tocaban algunos jefes Y de vez en cuando Si me tocaban Algunos mafiosos Que me insultaban Y de repente Me decían el por qué Y me decían Mira Haz esto 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 Y checa Era obvio Que este güey Era el veteran Reviso Y digo Ah madre Si es cierto Entonces admito Que yo era mi culpa Pero hay veces Que me echan el pedo A mi Sin que sea yo Mi culpa Porque yo digo Oye Yo no soy adivino Pero a veces Si se da Que en la partida Se dan ciertos datos Que te dicen Claramente Quien es el malo Y Yo no me doy cuenta Por eso les digo Que también depende El nivel de deducción De uno Mi nivel de deducción No es el más brillante Y no es el más OP Entonces Obviamente A veces La puedo llegar a regar Y este banane Pues buena opción Del banane Dejar que el mafioso Se Pues ahora si Que se encargue Y así Ya tu te limpias Las manos Es buen método Un buen método Para evitar problemas Con tu mafia Porque luego Muchas veces El mafioso Se enoja Y hasta te delata Porque dice Ah es que tengo Un jefe novato Y hasta te delatan Entonces así Pues te limpias Las manos En ese detalle Buen truco Buen truco Muy bien Pues bueno Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Como termina esto No murió nadie Eso es bueno Y malo Muy bien Ya murió el jester Son dos contra cuatro Dos contra uno Contra tres Afia no atacaron Será que alguien fue Vamos a ver No pudieron Y tenía defensa alta Muy bien Quien estuvo en la cárcel Es malo Quien estuvo en la cárcel Compis Y si la mafia Y si la mafia Atacó Y SK Y SK Atacó Canelo Canaletto Canaletto Muy bien Canaletto y Sacro Son mafia Son malos Muy bien Pues bueno chicos Están matando a los buenos Vamos Maten a Canaletto Maten a Canaletto Perfecto Esto es bueno Esto es muy bueno Que sea el Jailor La verdad es que Se ayudaría Que sea el Jailor Muy bien Muy bien Ya perdimos Allá vosotros Pues bueno Testamento Yo que se No pues no No coopera este compi Si creo que sea Si creo que sea Como se llama Si creo que sea De los buenos Bueno sabemos que si es De los buenos No creo que sea el SK Si creo que sea el Loco Pero pues no coopero Que raro que no lo hayan matado No coopero Pero la verdad es que Está bastante interesante Uy Ya sospechan del Banane Muy bien Muy bien Esto si es malo chicos Ya sospechan del Banane Good Canaletto Es jefe Mátalo Como va a ser Canaletto jefe No entendí Ay 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 Muy bien Muy bien Pues bueno Parece que ya van a matar Al Jailor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues murió el Canaletto Madre mía Nos chingaron al Banane Nos chingaron al Banane Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues espero que se la rife Mi compa Vamos 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 compas Rífensela Sacro es jefe Y al final Y al final Si murió el Canaletto Muy bien Muy bien Jefe Lo mató el SK Obviamente Muy bien No pudimos encontrar Testamento Jailor Muy bien Muy bien Ahora que se la rife Nuestro Suban Volt Y maten al SK Y ya la hicimos Maquiavelo Encarcelado Y me mató SSK Muy bien Muy bien Maquiavélico Te visité Y estabas En la cárcel Maquiavelo Pues bueno chicos Vamos a ganar Esta partidita Al parecer Porque también nuestra La comilla Pues ya se dio cuenta Que es el SK El Maquiavelo Y de todos modos Ya no ganan los stone Así que Listo Espero que se ponga La pila Nuestro compa Y también vote Por el Maquiavelo Obviamente Vamos Maquiavelo Compa El Suban Ya tardó Maquiavelo Compa Eso Eso Vamos comilla Vota por el Maquiavelo Eso Que manco comilla Como quiera Tom Ya no gana Si matan Al Maquiavelo Gana Mafiavelo Si matan Al otro Compa Gana SK Pero Ya Tom No gana Muy bien Muy bien En este caso Pues ganamos Muy bien Pues bueno chicos Colgaron aquí Al Al Compa Este Al parecer Muy bien La comida Se obtuvo Perfecto Y pues parece Que gana Mafia Así es GG Mafia Muy bien GG Bien jugado A todos Muy bien Pues bueno Esta partidita Fue bastante bien Ganó el El Mafia Por los pelos Me gustó la partida Porque estuvo bastante interesante Estuvo bastante pareja Y bueno Vamos allá Vamos a A que termine Esta madre No sé Que 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 Rolls Este Compa Igual Hice un Tom Que puede Matar Uno Nunca Sabe Muy bien Porque dijo Que lo Vigiló No voy a ser Vigilante Y pues ya nos Jodimos Porque ya nos Mato La verdad Es que no Lo sé Luego puede Haber dos Vigilantes No hay que Confiarnos Así que Igual hice Un Como se Llama Porque si Fuera un Tom Como doctor Y eso Ya tendría Que haber Terminado La partida Entonces a mi Se me hace Que es un Tom Tal vez Que puede Matar Tal vez sea Un Tom Killing Si es un Tom Killing Valimos No si Nos salvamos Ganamos Vamos allá Pues bueno Ahora si que Ganamos Pensé que era Un Tom Podía haber sido Un Tom Killing Uno nunca Sabe Es que yo estoy Con la idea Antes yo me acuerdo Que si quedaba Un Tom Vivo Un Tom Vivo No Killing Osea Que no podía Matar Contra un Mafioso Me acuerdo Que ya Directamente Ganaba La mafia Que yo me Acuerde Pero Últimamente He estado Viendo Que no Y se me Hace Raro A ver Veamos Que rol Tiene Es el Locode Osea Locode Ya no le Puede ganar Al mafia Es innecesario Que Locode Bueno Al menos Que Que el Mafioso Le quiera Dar chance Al Stone Del empate Y que empaten Se puede dar El caso Pero Se me Hace raro La verdad Muy bien Pues bueno Esta fue la partidita Chicos Espero les haya gustado Si les gusto El video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Eso me ayuda A crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Hablen desde el canal Si les gustan juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Esta semana Chicos Vamos a jugar Seguro 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 Se hace El como se llama El directo Ok Para jugando con suscriptores Stone of Salem Ahora si que Por favor En el face Puse el anuncio Ustedes díganme Que día Quieren que juguemos El directo Y pues seguro Vamos a jugar Stone of Salem En directo Ok Jugando con suscriptores Es un hecho Esta semana Tengo todo el tiempo Del mundo Así que solamente Tienen que avisarme Pues bueno chicos Ahora si que Si les gusto el video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos 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 Si les gustan Juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 Chau